muy buenas soy los dameron y hoy os traigo una comparativa de esas que os gustan tanto sobre los dos mejores televisores que hay ahora mismo en el mercado para jugar no es una cosa que diga yo aunque tenga uno de ellos esta información la he sacado del portal r things que bueno básicamente es el uno de los mejores sino el mejor portal que hay ahora mismo de análisis de televisores monitores y demás y nada y primero hablaremos del samsung q n 90 a un televisor con retroiluminación led convencional panel v a de 120 hercios hdmi 2.1 sistemas de frecuencia variable vrr free sin y compatible con gsing también y por otro lado hablaremos de la lg c1 que bueno panel oled 120 hercios puertos hdmi 2.1 también compatible con free sin gsing certificado por nvidia y bueno y qué más puedo decir no de este televisor que no hayamos dicho ya y nada son dos televisores muy distintos y a la vez muy parecidos porque aunque son paneles completamente distintos comparten muchas características técnicas como puede ser el tema del refresco del panel y las compatibilidades con las frecuencias antes de pasar análisis que empezaremos por el samsung q n 90 quiero dejar un matiz vale que el q n 90 en europa viene a ser el q n 95 a lo que pasa que samsung dependiendo el país y tal cambia un poco los los modelos vale entonces bueno lo bueno que tenéis que tener en cuenta que el q n 95 a de que ha llegado a europa tiene los cuatro puertos son hdmi 2.1 sin embargo el que ha llegado a eeuu sólo el hdmi 4 es 2.1 el resto son 2.0 creo que eso es un fallo yo prefiero los cuatro pero esa es la limitación técnica que tiene el q n 90 respecto al q n 95 a por lo demás creo que prácticamente es lo mismo voy a estar llamando durante todo el vídeo q n 90 porque en análisis lo llaman así y nada y poco más tengo que decir dejaré en los comentarios del vídeo el enlace a la página y a los análisis concretos de estos dos televisores para que podáis verlos con más detalle y demás ya que yo me voy a centrar realmente en los parámetros así que más importan ahora mismo y voy a ir un poquito rápido y explicando básicamente pues eso tiempos de respuesta contraste brillo resoluciones y compatibilidades y nada pasamos al análisis y empezamos con el samsung q n 90 bueno empezamos con la q n 90 a y bueno ya podemos ver aquí las notas que le dan vale para si lo veis un poco raro en los textos es porque la página originalmente está en inglés y claro está traducida con el con google entonces bueno a veces hay palabras que son unas raras pero se entienden como por ejemplo juegos de vídeo en vez de videojuegos pero bueno se entiende no juegos de vídeo en juegos hdr y monitor pc veis que tiene un 8 con 8 en la en los tres apartados y en el uso total pues tiene un 8.6 no buena parte del brillo vale que creemos que tiene el contraste nativo no va a ser tan alto como un oled lógicamente porque no deja de ser un panel va con local dynamic que apaga zonas no es auto emisivo como un oled que te apaga el pixel individualmente entonces claro tiene un contraste un contraste menor aunque es muy bueno porque te atenúa zonas pero y el panel va siempre es bueno pero pero no tiene el nivel de contraste del de lo que es el contraste este infinito que tiene oled que pasa del blanco al negro sin que haya ningún tipo de floración o alrededor ningún tipo de de nada o sea el negro es negro porque apaga directamente el pixel esa es la ventaja el oled el panel un panel va nunca puede competir contra esto no pero en contrapunto tenemos que aquí no vamos a tener limitaciones de brillo que no vamos a tener bueno digamos que no no va a saltar una bl como puede saltar en un oled el brillo el pico de brillo en ventana ya estamos viendo aquí que es altísimo no estamos en los 1800 1500 si nos vamos al 100% está en dos categorías en brillo hdr y brillo hdr de juego pues bueno aquí lo podéis ver no y nada y tenemos aquí unos brillos y unos picos de ventana increíble no porque aquí al 100% tenemos 762 cuando un televisor led al 100% creo que si tenemos suerte están ciento y algo 200 luego luego lo compararemos con la c1 y lo veremos vale pues aquí vemos lo que los tiempos de respuesta son realmente buenos que les dan le dan un 8 con 7 en tiempo de respuesta sin destellos imagino que se refiere sin parpadeos y vemos aquí el tiempo de respuesta al 80% es un 3 con 3 milisegundos y el tiempo al 100% es de 8 con 9 luego lo compararemos todo esto con la lg c1 para que podáis comparar no bueno y ahora vamos a lo que a lo que importa bueno a una de las cosas que importan no el tema de las frecuencias de variables actualización variable no lo que es el vrr podemos ver vale que la frecuencia actualización nativa es de 120 120 hercios vale que es compatible con frecuencia actualización variable y que es compatible con freezing y sin aunque ya nos advierten que no tiene no está de manera oficial vale no o sea no tiene el sello de envidia como puede tener la lg c1 pero que es compatible vale y que llegamos a un máximo de en vrr 4k de 120 y que para que funcione bien el vrr mínimo tiene que ir a 20 o sea 20 fotogramas por segundo es el mínimo ya estamos bien porque la generación anterior televisores por ejemplo la cx creo que era una de esas creo que por debajo de 40 daba problemas aquí tenemos 20 no que está bastante y aquí tenemos pues tenemos de 1080 2k digamos que todas las resoluciones no conectores compatibles con vrr el hdmi y demás y nada y aquí nos están explicando y aquí el retraso en la entrada lo que sea el input lag no aquí tenemos según las resoluciones vemos 4k 120 vemos que llega a 5 con 3 milisegundos que es una auténtica barbaridad no y con interpolación a 60 vale 20 que sigue siendo buenísimo porque es que por debajo de 30 ya es una es un muy buen input la que tiene este televisor y bueno pues aquí lo tenéis no las diferentes los diferentes input las que tiene que tiene pues en cada resolución y en cada con cada frecuencia a 2k a 60 a 10 por ejemplo a 1080 lo tenemos en 10 con 1 en 4k 60 hdr 10 bits 9 con 7 en 4k 60 de 4 4 4 9 con 8 bueno veis que va realmente bien aquí por ejemplo veis como han hecho aquí la comparativa de con xbox series x claramente porque el tema este es el menú de la xbox x que me lo conozco muy bien y como fallo a destacar que no tiene doble visión samsung no no cuenta nunca cuando visión tiene el hdr 10 plus con lo cual equipe el doble visión no lo vamos a poder disfrutar aquí de la misma manera que lo disfrutaríamos en el eje c1 y como podéis ver pues aquí eso no nos está diciendo pues con ps5 hdr si 4k 120 si 4k a 60 hdr si vale y luego con xbox pues nos dice todo lo que nos va a soportar prácticamente aquí esto es un fallo que yo he sacado de la playstation 5 que no puede la playstation 5 no puede ir a 2k no te lo permite el menú no te deja no te deja ponerlo y me hace gracia que hagan las pruebas de vrr con playstation pero como podéis ver aquí todavía en playstation 5 está pendiente de que actualicen el sistema vrr o sea que realmente esta tele si le queréis sacar partido al tema actualización variable o es con un pc o con una xbox series x no con una playstation al menos de momento para el tema de las actualizaciones variables porque playstation 5 pues actualmente no es compatible y esto sería básicamente la parte así a nivel de juego vamos a pasar a el eje c1 y vamos a compararla con los datos que tenemos vale pues estamos con el eje c1 y el eje c1 vemos 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 que le dan aquí por ejemplo en juegos le dan más en juegos hdr también le dan más curiosamente es que al final es lo que es no es que la tecnología oled es que es mejor las cosas como son no para según qué cosas que contras tiene que contras tiene aquí tenemos unos contras muy claros no los contras que tienes el riesgo de quemados cosa que no tendríamos en la de samsung porque un panel v a led con retroiluminación le lo voy a marco led lo podemos llamar de mil maneras pero al final no deja ser retroiluminación led en cambio aquí tenemos retroiluminación oled que es un panel orgánico que se puede llegar a quemar que es muy difícil que pase actualmente sí pero que puede pasar también en la samsung no la samsung no va a pasar entonces bueno aquí tenemos un brillo más limitado vale bueno tenemos unos contras que son nativos en el oled a mí personalmente el oled me compensa me compensa pero es lo que hay no una cosa que se me ha olvidado decir importante de la samsung que el modelo de 43 es de 60 hercios vale que lo sepáis a partir de 55 la samsung es la buena en el samsung limita a los samsung los modelos de 60 o sea de menos de 55 pulgadas suelen estar limitados aunque te compres la gama más alta no lo recomiendo samsung siempre un modelo de 55 para arriba porque capan muchas prestaciones vale y ahí lo dejo y continuamos con lo que es el tema de la comparativa seguimos con la c1 pero de quemados y y bueno y aquí dice que el mapeo de colores está ligeramente apagado bueno a ver el brillo y el color intenso que vamos a tener en una culé no lo vamos a tener molete esto es así vale aquí lo que decíamos no el contraste el contraste aquí tenemos con contraste infinito es que el oleta te apaga directamente el píxel cosa que el panel led no vale el led a los que tienen local dinamita pagan una zona pero no te apagan el píxel no como el entonces aquí tienes en contra tienes un 10 el olet en eso no tiene no tiene rival aquí es donde pincha el oled no vemos que el tema de los del brillo es claramente inferior no aquí vamos a tener unos blancos menos puros menos blancos aparte del riesgo de quemado y la limitación de la bl no entonces vemos aquí que por ejemplo en pico de ventana al 10 por ciento tenemos un 7 762 al 50 por ciento tenemos 278 y al 100 por ciento tenemos 131 cuando estábamos viendo que estábamos en torno a los 700 y pico me parece en el en el y al 10% mil o sea podéis ver vosotros mismos que la comparativa aquí claramente sale ganando samsung los brillos tan extremos que puede llegar a tener un culé no el oled en esto pues pierde básicamente esto es lo que hay no estamos viendo que nos da al 100% 731 y espera que vamos a volver un momento para compararlo para que lo veáis pues volvemos aquí al de samsung y bueno podéis ver no que la diferencia es abismal no en cuanto a brillo aquí al 10% tenemos 1500 al 25 tenemos 1600 al 50 al 100% tenemos 762 es que es una locura si lo comparamos con un televisor oled no y bueno y la limitación de abl vemos que está muchísimo más baja y nada y bueno vemos que hay un hay una diferencia notable en samsung vamos a tener mucho los blancos van a ser más blancos el brillo va a tener mucho más brillo y no va a haber riesgo de quemado eso es así vale pues estamos ahí con la c1 y bueno como podéis ver no la diferencia al 100% aquí tenemos 131 pues bueno es lo que hay no ahora pasamos ya lo que es los tiempos de respuesta le dan 9 con 8 y un 10 vale aquí perfección absoluta porque vamos a ver la ventaja que tiene el led también es que el led es prácticamente inmediato no sé si podéis ver la diferencia pero es 0 con 2 del tiempo de respuesta y 2 con 3 aquí si lo comparamos con samsung otra vez pues volviendo a samsung veis que aquí está 3 con 3 y al 100% está en 8 con 9 aquí el tiempo de respuesta de un panel led un oled pues claramente oled el panel oled es mucho más rápido muchísimo más rápido que un panel vea eso es así y nada y continuamos pues eso para que veáis la diferencia no en samsung 3 con 3 y 8 con 9 al 100% cuando tenemos el panel oled que está en 0 con 2 y en 2 con algo vale pues ahora volvemos ya lo que es las actualizaciones variables aquí en este caso tenemos 120 frecuencia actualización variable tenemos free sin y sin certificado por envidia el tema es el mismo nos pide un mínimo de 20 hercios para que funcione perfectamente y hasta la 120 y nos vemos que está pues certificado por envidia y que tiene todos los conectores son compatibles los hdmi vr y bueno pues aquí pues poco que decir no retraso en las entradas aquí estamos prácticamente empatados sino casi empatados los importantes 10 5 con 3 5 con 6 bueno todo es que aquí prácticamente ahí están muy de tú a tú básicamente lo que lo que tendríamos de diferente es el tema de la respuesta no que es mucho más rápido el panel o led y el contraste sobre todo y bueno ahí está no para que veáis comparando y aquí tenemos la comparativa con comparado con xbox como veis que aquí sí que es compatible con todo vale y bueno ps5 nos dice lo mismo que vrr todavía no se puede y xbox que si a todo incluido pues el doble visión cosa que no tenemos en samsung y esta es la comparativa que quería hacer así un poquito rápida de lo que es la de lo que es la samsung culet la q n 90 y la lg c1 vale por un lado tenemos un brillo y un blanco nuclear y unos colores super vivos que nos va a dar la culet sin riesgo de quemado y por otro lado tenemos un contraste infinito por otro lado tenemos un contraste infinito y un tiempo de respuesta casi instantáneo mayor compatibilidad como por ejemplo el dolby vision para jugar y bueno y las cualidades del oled no que es que para mí el oled el contraste este infinito que tiene pues por otro contra tenemos en la posibilidad de quemado que ya os digo yo que es que hoy en día cuesta mucho pero puede llegar a pasar y nada y ahí está para que valoréis y básicamente pues las las la comparación más grande sería en el tema de el brillo los knits que aquí samsung gana por goleada el contraste el eje gana por goleada la oled y en tiempo de respuesta del panel la oled gana por goleada en riesgo de quemado tenemos samsung que es mejor brillo es mejor samsung y demás y aquí bueno para que os hagáis un poco la idea pero ahí tenéis los dos mejores televisores con los input las más bajos con la con todas las compatibilidades de frecuencia variable uno certificado por envidia otro no pero los dos son compatibles y bueno y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado os haya servido de algo un saludo y hasta la próxima